Este sábado 16 de septiembre de 2 de la tarde a 8 de la noche se realizará la primera edición del Mercadito de la Hermosa en Pérez Celedón. La iniciativa es por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad con el objetivo de ayudar a los emprendedores. El objetivo principal es brindar la oportunidad a emprendedores de la comunidad y a algunos lugares vecinos para que vayan a exponer sus productos. En realidad el objetivo principal también es dinamizar la economía y brindar la oportunidad no solamente a los vendedores, sino también a los vecinos de la comunidad que vayan a observar y que vayan a comprar, que vayan a participar. Entonces ese proyecto lo iniciamos este año con la intención de seguirlo haciendo una vez al mes y dependiendo del éxito que pueda tener, pues lo podríamos hacer con un poco más de frecuencia. Se esperan unos 25 emprendedores en repostería, artesanías, productos textiles y otros. Bueno, estamos brindando una oportunidad, tenemos un espacio bonito que es el Salón Comunal y también pues a la gente que llegue pues a buscar la oportunidad de comprar algo bonito y que al rato también es muy barato. De momento vamos a arrancar con 25, que son los que de momento se han comunicado con nosotros y de ahí esperamos que todos tengan éxito. Asimismo se aprovecha para vender y subastar los artículos que les donó el Instituto Mixto de Ayuda Social. Hay una gran variedad de artículos, hay monitores de computadora, hay una computadora portátil, hay una motocicleta que se va a subastar, está completamente nueva, cero kilómetros, entre otros. ¿Son todos artículos tecnológicos o hay alguna otra cosa? No, hay escritorios, tenemos sillas como para escritorio también, hay algunos artículos pequeños como guantes desechables, de eso es lo que recuerdo por el momento, una variedad de artículos. O sea, tienen una lista grande, ¿yo puedo observarla desde ya esa lista o solo ese mismo día se pondrá a la venta? ¿Cómo está el asunto? No, de hecho que la estamos publicando en redes sociales y en grupos de la comunidad, en todos los medios que podamos publicarla, ya hay una lista de los artículos con fotografía y precios para que la gente pueda ir viéndolos y que el día del evento se acerque y escoja lo que le necesite o lo que le guste. Con los recursos que se generen de estas ventas, esperan mejorar la instalación eléctrica del Salón Comunal. La instalación eléctrica del Salón Comunal de La Hermosa, mejorar la instalación eléctrica y unos permisos que se necesitan para que quede ya el Salón Comunal habilitado con todos los permisos y la instalación eléctrica. Me imagino que eso es para renovar el permiso del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que uno de los requisitos fundamentales es que la instalación esté en óptimas condiciones. Correcto, correcto, esos son los permisos que se necesitan y que se requieren, requieren que la instalación eléctrica sea mejorada. ¿Y cuánto se requiere para hacer el proyecto de la instalación? Híjole, estamos hablando que sale carito, andamos por lo menos en sus 3 millones de colones. Por eso requieren hacer esta venta de artículos. Correcto, correcto, para esa es la intención principal de los artículos, de venderlos, es recaudar el dinero para mejorar la instalación eléctrica nuevamente y si se requiere por lo menos 3 millones de colones. Por lo que este sábado apoye tanto a los emprendedores como a la Asociación de Desarrollo. Por lo que este sábado apoye tanto a los emprendedores como a la Asociación de Desarrollo.